Otra noche que te amo pa' verme Tiene puji eis también, pero su alma no prende Dice que no fuma, pero si yo aprendo Ella le da, ella le da El imbécil es el día, ya va volumedad Es como entrar en el mar, navegando a cegas Eres una fantasma y no dejas que te viva Cuando te la soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío, si será Cuando te la soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío, si será Que si se va después del concierto Quedamos dentro de tu apartamento Tú no eres aquí, lo noto por tu acento Me es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Quiero me sacar de su mente Quieren ese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cuchis y está bien Pero su mano prende La maita ambientadura y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Le envidian, pero saben que no le van a llegar A mí me digan lo que ellos quieran alegar Para estar a mí me se cuenta la gente No debo que no a veces no Tengo que soledad, cuando te la soledad Se canviga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío, si será Esta noche se viste a provocarte Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque el chufre pide que le cante Sonada, ya tiene la espalda sudada Y está todo bailando así, jurada Que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma Se suelta, comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje Nos pone resistencia y lo hace sin prudencia Lo que es porque le quita el traje Me pide que le hable con la autoridad Que esta noche yo será su prioridad Que está casada de la soledad No eres soledad, coña más de soledad Porque tú tengas soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío, si será Si la cosa se da y tengo la oportunidad y soledad Porque tú me das lo que estás Entonces yo, te voy a estar al lado Que va a terminar diciendo ya no más Ven y prueba mis piernas De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama, lo escudirás Esta noche va motivada, olvidada del first class Fue toda como una estrella fugaz Se levanta creativa, activa tu curiosidad Dale espacio a que brillante y toque esa manita Tanta suelta, es finísima, es finísima Soy de la solicitativa, colmo pudísimo Sonida, cuando estoy en la soledad Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío, si será Cuando estoy en la soledad Cuando estoy en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos Si soy yo Soy yo, baby, que soncaste la loto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Y las amigas que deje de estar grabando Que no sean películas Y deje de estar tirando fotos Que andamos a rullar Y deje, ay, aquí tengo pal de moña Y el pume lo bajo a extraer La calle es nativa Y el ambiente activo Y el pelo que pilla ni debo hallar Eléctrico, a ver si como ronca Se ve ni a la pesadora Estoy que la seco y me la llevo de aquí ahora Mami, siempre la galleta va a medir Se pego a chapear a la de Jaime Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Ya pongo era una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si te pego Tienes que ir la toa Dime, blablabla, claro Si se la no tolmo, no va Dice que no suma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerla Oh, yeah Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas Ya, ya, ya Stop you, baby This is your baby Austin Beat, Mike Tower Con Montana de Producers Y los Illusions John Kings Baby Records Y esa blanca reference This is the remix One World Con Carbon Farmer Music Yuck